Le sacan viejo trino a Gustavo Bolívar, luego de chiflada a familia de Petro en Barranquilla. Vanessa de la Torre le recordó al libretista la vez en la que les pidió a los hinchas a bochear a Juan Manuel Santos durante un partido de eliminatorias. Bastante polémica ha causado la rechifla que le pegaron a la familia de Gustavo Petro en el Estadio Metropolitano previo al juego entre la selección Colombia y Brasil correspondiente a las clasificatorias sudamericanas. Y es que más allá de los gritos en contra del presidente de la república, hubo un hecho que causó indignación, el cual tiene que ver con su hija Antonella, quien afectada por los cánticos abandonó la tribuna entre lágrimas y diciendo groserías. Ahora bien, hubo otro episodio similar con Verónica Alcocer, primera dama de la nación, quien decidió responder con besos a quienes pegan a gritos fuera Petro. Justamente el incidente con Antonella, de 15 años, fue rechazado por algunas voces políticas al argumentar que estuvo mal que la oposición atacara a la niña en pleno estadio. Gustavo Bolívar es candidato a la alcaldía de Bogotá, fue uno de los que se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta X. Ni las peores mafias involucran a los hijos en sus guerras. Lo que hicieron con Antonella Petro, de 15 años, está por fuera de todo código. Y no gritó todo el estadio, gritó el sector de la ranquilla que siente que es el que manda en esa ciudad. Como lo dijo una congresista, es como Jesucristo, y estiman que esa ciudad es un enclave de corrupción intocable, escribió el libretista. Sin embargo, las palabras del senador no cayeron del todo bien en la opinión pública, pues hubo quienes le recordaron al escritor la petición que hizo en 2013 de chiflar al entonces presidente Juan Manuel Santos. Vanessa Latorre, periodista de Caracol Radio, fue una de las personalidades que le sacó en cara a Bolívar el viejo trino, desatando controversia en dicha plataforma digital.